Se ha estudiado y se ha dicho que también en tan solo 20 años el caudal del río Cupatizio ha mermado casi una cuarta parte, pues hace dos décadas se tenía un caudal de 2.400 metros cúbicos de agua por segundo y actualmente apenas emanan 700 litros cúbicos por segundo del principal manantial de la región de Uruapan. El agua emerge a la superficie y abastece del vital líquido no solo a Uruapan, sino a varios municipios más. Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Urbano, afirma que esta situación es originada por la pérdida del bosque, pues el recurso forestal es el creador del vital líquido, ya que recordó el efecto del vapor proveniente de los océanos con los vientos, el cual al impactarse con los bosques de pino u otras coníferas, provocan un choque térmico que permite la generación de la lluvia, así como lo oye.